Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. La educación superior juega un papel trascendental en la formación de profesionales capaces de generar conocimiento y crear herramientas que permitan la comprensión de su entorno. En ese sentido, la evaluación constante es fundamental para la generación de escenarios óptimos para los procesos de enseñanza. Por esa razón, más allá de querer evaluar programas en específico, la Universidad ha venido preparando un proceso para enfrentar la renovación de la acreditación que la certifique como una institución de educación superior de alta calidad. Entender en qué consiste este proceso y conocer cómo se ha preparado la Universidad Nacional. Hablaremos en este programa con el profesor Carlos Augusto Hernández, vicerector académico de la Universidad. Bienvenido. Díaz, ¿cómo están? Muy bien, profe. Bienvenido. También en este programa nos acompaña la profesora Diana Farías. Ella es directora de programas curriculares del pregrado. Bienvenida, profe. Ahorita, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, les agradecemos nuevamente acompañarnos. Profesor Carlos, quisiéramos empezar este programa preguntándole por qué muchas personas que de pronto no están, son un poco alejados del mundo académico. Para esas personas puede ser llamativo el hecho de que la Universidad Nacional, que es la universidad más grande por el número de estudiantes, esté buscando ser certificada como una institución de educación superior, de excelencia. ¿Podría explicarlos qué se usa con esa acreditación institucional de calidad? Sí, con mucho gusto. Creo que ya has planteado una idea importante y es que la autorización es necesaria para el mejoramiento permanente. Quería mencionar que en la ley 30 de 1992, en donde se reconoce la ley propia de la Universidad Nacional, se define la acreditación como una manera de rendir cuentas a la sociedad, de mostrar a la sociedad que las instituciones que reciben la acreditación, como dice la ley 30, cumplen los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos, es decir, cumplen su función social, ejerciendo su autonomía. Si nosotros miramos los fines de la universidad, nos vamos a encontrar con que uno de esos fines plantea que la universidad debe cooperar con las otras universidades en el acceso y en la promoción de la educación superior de calidad. Entonces, en ese sentido, es un compromiso de la universidad promover la calidad y promover que las demás instituciones se comprometan con ella. Entonces, es dentro de ese contexto que la universidad, haciendo uso de su autonomía, asume la responsabilidad de acreditarse como parte de la función social que ella misma define como suya. En el decreto 1210, que es el decreto propio de la universidad, la universidad decide que sus programas académicos se someterán a la acreditación externa que defina el Consejo Superior Universitario. Esto implica sencillamente que la universidad da ejemplo de dar cuenta pública de cómo realiza sus funciones y cómo cumple sus propios fines. Esto es, de alguna manera, una respuesta a este fin de la universidad. En el caso de la nacional, corresponde también al carácter de la universidad que debe liderar el mejoramiento del sistema de la educación superior. La acreditación institucional realmente es el reconocimiento de instituciones que de alguna manera ilustran caminos posibles de mejoramiento para todo el sistema. Es decir, es una manera de poner en evidencia un modo de alcanzar la excelencia. Como la universidad debe aspirar y aspira al liderazgo en el sistema, no es extraño que se comprometa con la acreditación. En la medida en que se hace visible el proyecto mismo de la universidad, por ejemplo, a través de estos procesos de evaluación, las ideas que la universidad tiene sobre la formación integral, sobre el compromiso con una investigación que cambie el contexto en el cual funcionan las instituciones de educación superior, pues se cumple. Es decir, es una manera de lograr de mantener ese liderazgo en el sistema. Profesora Diana, contémosle a la comunidad universitaria y a la audiencia en general cómo la universidad se ha venido preparando para asumir este proceso que además ha estado atravesado por esta pandemia. Sí, lo importante aquí es entender que nuestra preparación no es algo reciente, sino que nuestro proceso de autovaluación se inicia justo en la visita anterior del grupo de pares que hace 10 años visitó la universidad. De la retroalimentación que ellos nos dejan y que queda en la resolución de acreditación de alta calidad, hay un montón de elementos que han venido nutriendo los planes globales de desarrollo y las acciones de la universidad en este periodo que es el que vamos a evaluar ahora. Ahora bien, la universidad, como mencionaba el profe Carlos Augusto, acude a este mecanismo de evaluación de manera voluntaria y voluntariamente decide del modelo que tiene el Consejo Nacional de Acreditación cuáles son esos parámetros en los cuales nosotros queremos ser evaluados. Eso es lo que se llama el modelo de evaluación. Ese modelo fue afinado en el año 2016 en la administración del profesor Mantilla cuando estaba iniciando ese proceso el profesor Luis Eduardo Gallego y ahí podríamos decir que inicia esta etapa de preparación de lo que va a suceder la semana entrante que es la visita de pares. Entonces, simplemente estamos hablando de un proceso de largo aliento en el que ha participado la comunidad universitaria y que al final desemboca en esta nueva visita de los pares acreditadores. Profesor Carlos Augusto, ¿en qué consiste el modelo multicampos que se está presentando para ese proceso de renovación de la acreditación? ¿Ese implica que se van a acreditar las sedes como ocurrió en el proceso del año 2009? Sí, como ya estaba contando Diana, la Universidad Nacional en el año 2007 decidió acreditarse con el modelo del Consejo Nacional de Acreditación, que era lo más pertinente porque definitivamente pues es el modelo nacional y en relación con lo que acabo de decir, que la universidad se convierte en un paradigma, también legitima el modelo. En el 2008 la universidad entregó el informe de autodolación institucional y recibió la visita de pares. Los pares llegaron a la universidad, hicieron la visita y después plantearon a la universidad una acreditación distinta para cada una de las sedes. Es decir, los pares visitaron las sedes como si fueran unidades independientes. La universidad no aceptó esta mirada y durante el año 2009 hubo un debate entre la Universidad Nacional, el Consejo de Acreditación, el Ministerio sobre realmente cuál era el carácter de la universidad. A raíz de ese debate, de ese acuerdo que se establece finalmente entre la Universidad Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación se comprende que la universidad es una y que su modo de responder a su función social se da de manera diferenciada según los contextos en las sedes y que las tareas de la universidad están integradas en una sola dirección, en una sola identidad y los pares aceptan hacer la visita a las sedes de frontera que no habían sido visitadas previamente y una vez que tienen el concepto general de la universidad, una vez que reconocen cómo la universidad hace presencia de manera diferenciada en los territorios deciden reconocer el carácter de la universidad y darle una acreditación que corresponde a esa función que cumple la universidad y al modo como la realiza. Y entonces en el año 2010 se adquiere una acreditación institucional por 10 años que es el máximo posible de la acreditación y que afecta todas las sedes de la universidad como una unidad. Ahora también la acreditación es una acreditación de este tipo, es una acreditación multicampus, pero esa acreditación multicampus no existía realmente. Se le da a la universidad antes de que exista digamos así una reglamentación formal para este tipo de acreditación. La acreditación se le conceda a la universidad en el 2010 y solo en el 2014 con un acuerdo 03 que después se ratifica en el 2017 el CESU define esta acreditación multicampus con las exigencias que cumple la universidad nacional. Tener una sola personería jurídica, un solo representante legal, unos órganos de gobierno, unas políticas y unos estatutos únicos para la universidad, programas de calidad y acreditados en todas las sedes. Estos programas acreditados son los que pueden cumplir ya las condiciones para la acreditación. Y un punto fundamental, investigación con productividad comprobable en todas las sedes. Eso es lo que dice la norma y quiero insistir en que es en este contexto que nosotros vamos ahora a recibir la visita y es dentro de este modelo de acreditación multicampus que vamos a recibir la acreditación como una sola universidad y que esto como modelo es el fruto precisamente de la acreditación de la universidad hace 10 años. Profesora Diana, volvamos nuevamente al proceso y es que en esa coyuntura que estamos atravesando a causa de la pandemia la interacción como tal pues es muy compleja cómo la universidad se está organizando para recibir la visita de parso la próxima semana en este contexto en el que estamos viviendo. Sí, algo importante fue que entregamos nuestro informe de autovaluación el año pasado en octubre y nuestra visita estaba programada para el mes de marzo 15 días antes de que se declarara la emergencia sanitaria. Ahí el proceso se interrumpe y nosotros quedamos en espera de la solución que nos dé el CNA con respecto a nuestra visita. Tan pronto se levantaron las restricciones más fuertes de la emergencia entonces se nos informa que nuestra visita va a realizarse bajo la modalidad no presencial es decir todo esto que hemos venido manejando en estos meses va a ser el soporte tecnológico va a ser la manera en que vamos a interactuar con los pares. Eso implica que todas las reuniones que se deberían llevar a cabo de manera presencial se van a llevar a cabo por estos medios no solo las visitas de los 12 factores que componen el modelo sino que también un día de la visita la visita dura en total 4 días un día de la visita los pares específicos que van a evaluar cada sede se van a reunir con las comunidades de cada sede encabezadas por el vicerector sus equipos de trabajo los estudiantes los egresados los profesores los empleadores en la reunión del relacionamiento los actores sociales con los cuales la sede tiene contacto y de esa manera se van a llevar a cabo las reuniones adicionalmente las sedes han venido trabajando en un esfuerzo incumiable de muchos miembros de la comunidad universitaria produciendo unos videos que lo que van a hacer es llevar a los pares a nuestros campus a nuestros laboratorios a nuestros salones de clase a las bibliotecas en la manera en que lo haríamos si ellos estuvieran visitándonos presencialmente entonces la visita se compone de estas reuniones este material de apoyo que ha sido subido al canal de youtube de la universidad unas presentaciones con unos elementos de concreción de síntesis de cada uno de los factores y de las sedes que están disponibles en la página de acreditación institucional que hemos venido manejando desde el inicio del proceso Profesor Carlos cuéntenos ¿qué papel desempeña la universidad en el sistema de acreditación nacional? Bueno desde el momento en que se discutía la ley 30 en el Senado la universidad nacional y algunos delegados de la universidad estuvieron proponiendo la acreditación preocupados como estaban por la calidad global del sistema de educación superior o sea de alguna manera participamos muy activamente en esa iniciativa después de la ley 30 en el año 1995 se reúne el primer consejo de acreditación y en ese primer consejo de acreditación de siete miembros que éramos el consejo tres habíamos tenido un contacto directo y profundo con la universidad el profesor Ramses Hakim había sido rector de la universidad el profesor Emilio Aljure era un profesor que también había sido rector de la universidad o sea dos ex rectores de la de la universidad yo acababa en ese tiempo de ser vicerrector académico había tenido el mismo cargo que ahora entonces éramos tres personas que de alguna manera pertenecíamos a la universidad ese grupo armó los primeros lineamientos de la acreditación de programas de condiciones iniciales las guías toda la la teorización y también las guías para el proceso de auto evaluación y la evaluación externa y alcanzamos a preparar el primer borrador de de acreditación institucional también trabajamos en un desarrollo que hubo en ese periodo que fue la acreditación previa de programas en educación cuando yo salgo del consejo y salen los los profesores aljure y jaquín entra en el consejo por ejemplo el profesor guillermo páramo después hacia el final del proceso del profesor páramo entra el profesor guillermo hoyos pues que ya en la última parte de su vida se dedicó a la universidad javeriana pero fue un profesor muy destacado representante profesoral también de la en la universidad nacional en filosofía y en el año 2010 por ejemplo siempre hubo a lo largo de este periodo algún representante de la universidad dentro de los siete consejeros del consejo nacional de acreditación en el 2001 en el 2010 perdón se definió la acreditación de posgrados para el país virgilio niño que había sido vicerector de la universidad también virgilio niño lideró esa propuesta de la acreditación de posgrados por otro lado la universidad nacional ha sido la fuente de pares más importante para el consejo de acreditación hay áreas en donde la investigación que realiza la universidad es comparativamente mucho mayor que otras instituciones y en donde los pares mayoritariamente pertenecen a la universidad nacional cada vez la composición de los pares y del consejo pues es más heterogénea pero evidentemente lo que eso que es la configuración del proyecto nos correspondió a nosotros a la a la universidad no como miembros de la universidad sino como pares o miembros del consejo de acreditación y ya mencioné como la acreditación multicampus también surge precisamente de esa relación entre el consejo nacional de acreditación y la universidad nacional sigue la universidad nacional colaborando cada vez que se la requiere en la discusión sobre la calidad y en la definición de políticas de calidad en el país de calidad de evaluación de acreditación profesora Diana ya el profesor Carlos nos dijo que este proceso se lleva con el consejo nacional de acreditación pero quería preguntarle que otras entidades en el país pueden acreditar procesos académicos en el país solamente el consejo nacional de acreditación y los programas o las instituciones pueden optar por acreditaciones internacionales nosotros en la universidad tenemos algunos programas de pregrado acreditados por ejemplo con la agencia de los programas de arquitectura que es la RIVA recientemente recibimos nuestra acreditación internacional para el programa de ingeniería química de Bogotá con la agencia ABET tenemos por ejemplo una acreditación con la agencia CONSUAN que es del área andina para el programa de ciencias agrarias palmira y el profe carlos augusto justo ahora tiene una participación muy activa en las acreditaciones de la agencia de américa latina la UDUAL donde por ejemplo ahorita está liderando procesos de acreditaciones institucionales para universidades latinoamericanas profesor profesor carlos augusto que rango debe cumplir la universidad para para superar ese proceso de acreditación institucional si los digamos la acreditación como dije antes tiene que ver naturalmente con el cumplimiento de unas funciones sociales que están asociadas a expectativas que se hacen sobre las profesiones y que tienen un carácter universal pero también tienen que ver con lo que es cada institución y con lo que cada institución se propone en este caso pues naturalmente lo que la universidad debe mostrar es que no sólo realiza sus tareas con calidad sino que las realiza siguiendo sus propias orientaciones en general hay un modelo hay un modelo y ese modelo tiene una serie de factores y es en relación tanto con esos factores como con la naturaleza de la institución que se debe dar razón de la calidad hay un factor que es la misión y el proyecto institucional que precisamente alude al carácter específico de la institución que tan coherente es la institución con su propio proyecto nosotros tenemos nuestro PEI nosotros tenemos nuestro plan de desarrollo que tan coherentes somos con esas orientaciones que nosotros mismos hemos definido va a determinar respecto de este factor la calidad pero también existe el factor de estudiantes en donde se mira a quienes atendemos y como los atendemos y es también en ese en relación con ese factor lo mismo que cuerpo profesoral tiene la universidad y qué tan coherente es ese cuerpo profesoral con los propósitos por ejemplo en investigación y en formación que tiene la universidad también cómo se realizan los procesos académicos de la universidad la universidad tiene una norma académica que es el acuerdo 033 qué tan consistentes somos con las normas académicas de la universidad cómo nos hacemos visibles a nivel nacional e internacional es otro factor un factor en el cual somos muy fuertes y que define mucho a la universidad es la investigación qué tan avanzada está la investigación y qué tan pertinente es pero también en relación con la pertinencia hay un factor que tiene que ver con el impacto social que tiene la universidad con la pertinencia y el impacto social de las tareas de la universidad en ese sentido por ejemplo somos muy fuertes como institución global porque nuestro impacto en las distintas sedes es muy importante para el país también cómo realizamos nuestros procesos de auto evaluación y autorregulación qué tan serios somos asumiendo esos procesos cómo es nuestra organización nuestra administración y nuestra gestión cómo esa organización administración y gestión es coherente con los fines y con la naturaleza de la universidad si contamos con la planta física que requerimos para cumplir nuestros fines con alta calidad qué bienestar institucional tenemos que en nuestro caso es importante por la composición de los estudiantes de la universidad y por último cómo manejamos nuestros recursos financieros nosotros dependemos mucho del estado en este sentido y estamos limitados también por esos recursos pero digamos somos rigurosos en ese manejo creo que pensada las condiciones en términos de los factores que acabo de mencionar del consejo de acreditación la universidad está preparada para recibir esta visita con relativo optimismo sobre la acreditación profesora diana ya vamos finalizando este programa yo quería preguntarle nosotros recibimos la acreditación en el año 2010 qué ha cambiado durante esos 10 años en la universidad y qué de esas recomendaciones que se hicieron en el proceso anterior la universidad ya las tiene previstas y hacen parte del informe que se le presentó al consejo nacional si eso fue una labor titánica ver qué ha cambiado en la universidad nacional en 10 años han cambiado muchísimas cosas como les contaba el profe el modelo tiene 12 factores está desagregado unas características y unos aspectos y las recomendaciones de los pares pueden llegar a ser muy específicas para cada uno de esos aspectos a evaluar el documento donde se da cuenta de las consideraciones que fueron tenidas desde el proceso anterior o sea que ha evolucionado en la universidad hasta ahora en estos 10 años es un documento de 84 páginas donde se reúne lo que ha pasado en cada una de las sedes de la universidad nacional de colombia para cada uno de esos aspectos uno podría marcar ese cambio alrededor de grandes hitos es una manera de presentarlo es decir de las cosas que han pasado en la universidad en los últimos 10 años vamos a escoger 10 grandes cosas pero lo más interesante es ir a la minucia es ir a mirar factor por y por eso los invito a que nos visiten en nuestra página de acreditación institucional revisen el informe de autovaluación allí con el informe de autovaluación están los anexos y el detalle de lo que ha cambiado está en el anexo C para dar ahora unos hitos solamente para que ustedes piensen en lo que éramos como universidad hace 10 años y lo que tenemos ahora dos hitos o tres hitos fundamentales para nosotros por ejemplo el hospital universitario cambiamos en esos 10 años logramos solucionar esta demanda que necesitamos de espacios para nuestros estudiantes de las áreas de la salud la apertura de nuestra sede de la paz es un hito en la educación del país el proyecto pedagógico que allí se está desarrollando la consolidación por ejemplo de nuestra sede de Tumaco y fíjense que estoy hablando de estos dos hitos regionales porque efectivamente la llegada de la universidad tanto al Pacífico como al César va a cambiar y está cambiando definitivamente la educación superior en estas regiones entonces de esa manera los invito como tarea que cada uno como miembro de la comunidad universitaria sobre todo los que ya llevamos aquí un poquito más de tiempo pensemos para nosotros qué serían esas grandes cosas que han cambiado en la universidad y se imaginen lo difícil que fue ese ejercicio de priorización para nosotros como equipo evaluador al final lo que hicimos fue decirle a planeación planeación siempre está ahí transversal en todas las cosas y la planeación ayúdennos a definir cuáles fueron esas diez grandes cosas que cambiaron y que pueden encontrar ustedes en el informe de autoevaluación cuando lo realicen con cuidado bueno profesores hemos llegado al final de este programa les agradecemos muchísimo su participación por permitirnos conocer cómo la universidad ha llevado a cabo este proceso y pues deseamos que salga de la mejor manera laurita muchas gracias muchísimas gracias por esta invitación muchísimas gracias por habernos permitido contar un poco sobre este proceso en el cual se comprometió toda la comunidad universitaria yo quiero aprovechar también para agradecer a los profesores a los estudiantes a todos los miembros de la comunidad el gran apoyo que le dieron al proceso de autoevaluación la tarea de la acreditación no es simplemente una tarea de la vicerrectoría académica es una tarea de toda la universidad y realmente creo que cualquier éxito que obtengamos es un éxito de todos nosotros muchísimas gracias así es profe y le agradecemos también a todas las personas que estuvieron conectadas a este programa nos esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural Científico y Colectivo de Nación